Es igual que un perrito ahora mismo. Hola, hola. ¡Wow, wow, 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 wow! Aquí tenemos una. Es la serpiente venenosa más grande del mundo. Pueden llegar a medir 5 metros. Pueden llegar a pesar 30 kilos. Ya sé que estás calentita. ¡Wow! ¡Bueno, bueno, bueno! Tranqui, tranqui, tranqui. Sígueme, sígueme, sígueme. Al banano, al banano, al banano. Uy, no te veo. Aquí. Aquí, ven aquí. ¿Queréis escucharla? Mirad, que pongo un micrófono cerca, mirad. Mirad cómo suena esto, mirad. Mirad. Cuando escuchamos que una serpiente la llaman king, la llaman la reina, ¿ok? Es porque come otras serpientes. Ven, 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 ven. Aquí. Aquí, sí, estoy aquí. Mirad cómo se levanta, es una preciosidad. Si me pongo detrás no me ve. ¿Ves? Ahora ella ya no me ve. Yo aquí le puedo hacer mil cosas. O sea, estáis ahí delante y yo la puedo coger y hacer así. Ella no sabe que estoy ahí. Lo ves, no sabe que estoy. ¿Por qué? Porque ella tiene una vista muy buena. A diferencia de otras serpientes, ella tiene una vista y se fía de su vista. Es negra con rayas blancas. En el momento que tú ves una serpiente negra con rayas blancas, puede ser o una king cobra o una serpiente rata. Lo que tiene son unos ojos preciosos. La cara es una de las caras más bonitas de todas las serpientes. Esta serpiente nunca me va a venir a atacar ahora de repente. Hola. Hola. Ponga un beso. Lo tenías, ¿eh? Ahí me lo has tirado. Es la king cobra. Es la única serpiente del mundo que hace nidos. Y una vez que pone los huevos, ¿ok? Se queda protegiendo los huevos. Eso es lo alucinante. Ella se queda con los huevos. Y hasta que nacen los bebés, está con los huevos. Y si tú te acercas a 10 metros de lo que es el nido, salen pero como demonios. O sea, salen pero en filas. En filas, en filas. O sea, a diferencia de las cobras normales, esta cobra no va con movimiento. Tú a una cobra normal la puedes engañar haciendo el... Tararitatí, tararitatí, tararitatí. Esta no. ¿Por qué? Porque esta ve muy bien. Esta me tiene enfilado. Su veneno es bestial. Es un veneno que es neurotóxico. El neurotóxico tiene tanta fuerza que cuando ella muerde, suelta todo el veneno que tiene. Y tiene más o menos entre 5 y 10 veces más veneno que una cobra normal. Con lo cual, cuando te muerde una quincobra, es como si te mordieran 10 cobras a la vez. Por eso que es tan peligrosa esta serpiente. No, 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 no. No, papacolís. ¡Vamos!